Un lugar que nos pertenece a todos y todas. Visitar nuestro pasado. Ayudar a entender conceptos complejos. Provocar un cambio positivo. Aprendizaje permanente para todos y para todas. Construye un futuro mejor. Donde confluyen el arte y la ciencia. Abrir la mente a nuevas ideas. Descubrir nuevos mundos. Transformar el mundo. Motivar para cuidar el planeta. Construir comunidad. Espacios de encuentro entre distintas generaciones. Fomentar el intercambio cultural. Lugares de constante descubrimiento. Defender los valores democráticos. Lograr la sostenibilidad. Motivar para cuidar el planeta. Fortalecer la colaboración y la paz entre los pueblos. Trabajo del mundo. Repá generators. Lugares de constante descubrimiento. Respecto de nuevas vidas. Lugares de Haupt-X LAN.